bienvenidos a todos a un nuevo gameplay de nordic ashes si os acordáis el otro día estuvimos jugando con zyra y hemos desbloqueado a halfrim que es un mago que veis aquí va con una vara con un bastón así que vamos a ver qué tal se le da enfriamiento 100% y probabilidad de efecto un 25 este sólo tiene una reliquia no sé si es que falta más que pondrán en el exceso o algo así cetrull 78 muchísimas gracias por ese pedazo de follow agradecida como andas yo muy bien qué tal tú felices fiestas vale vamos a intentar esto en experto porque ya hemos hecho midgar en normal y en difícil así que vamos a intentar el experto seguramente nos partan la carita vale porque no conocemos a este personaje ni nada pero bueno vamos a ver qué tal se nos da ahí espérate que siempre se me olvida que hay os tapó un poquito así que rápidamente muevo eso y ahora ya no está por nada no vale me lanza bolicas interesante dirigidas además ojo tengo un problema vale a ver es que pega tan rápido que no me da tiempo a pillar las cajas vale y no hay nada y a agradear y a ver está en el medio la reliquia vale interesante vale a ver qué es esto códex del rayo rayo paralizador ilimitado crea tres fragmentos cada vez que recibas daño se romperá uno cuando se rompan los tres desatarás un poder mágico que te otorgará durante tres segundos un corazón azul 100% de enfriamiento 50% de daño y 25% felicidad en movimiento ojo afinidad mágica incrementa más 5 el daño de las reliquias pegamento hay pegamento pergamino del saber convierte un 25% de tu enfriamiento en daño durante 10 segundos afinidad elemental incrementa 9 el daño de las reliquias de fuego hielo rayo inferno códex esto es el cd vale esto es la velocidad del proyectil códex y gracia joder pero todo esto son armas y mejora de experiencia pues voy a darle 5% siempre es bien bueno es una buena idea quedarte quieto en este juego pero bueno debería ir encontrando ya lo de desbloquear cosas en el mapa porque si no se me va a regar se me van a empezar a juntar como este es en extremo de momento no veo nada pero no vengáis de dos en dos hijos de la gran fruta a ver un segundo cuántas vidas tengo poquísimas una vida el resto son azules que dices hostia 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 espera 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 vamos a hablar lo que eso no me había dado cuenta yo eh bueno necesito bajar bueno estoy jodida se me está juntando aquí lo más grande no puedo bajar no puedo bajar estoy sufriendo eh no voy a mentir estoy sufriendo no 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 espera what porque yo porque me voy a atacar a mí misma no 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 what 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 no 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 pero yuki tú no pero tú tienes que ir conmigo no con el enemigo me cago en la madre que me parió esto es bueno báculo del vacío vale y que será bueno aquí no lo sé no he ido para ninguno esto estará bien esto es aria voy a darle a esto y más a esto vale un punto esto que es quemadura y esto mejora de estado quemadura siempre no no pero no me pegues espera me ha quitado el corazón entero no jodas estoy muertísima cetrull mierda oh espera siete puntos espera espera experiencia dos esto también dos uno uy son bolas más grandes hostia 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 pero donde vais necesito esa experiencia uy 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 no 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 hostia la gran bueno esto es muy complicado no sé para qué es la estrella es una especie como de vórtice vale estupendo genial y maravilloso o sea no tengo no tengo nada vale necesito cinco puntos voy a ir a full a por el a por el arma buena o sea el upgrade ojo voy a morir mierda viene una ratita por lo menos o dos si son pequeñas espérate que viene a fuego no 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 y viene igualito también estoy muertísima espérate que ya tengo unos cinco no vale esto es ultra mega complicado ultra mega complicado ahora salen botis claro que sí a ver espérate es muy tocho esto el problema es que tienes tres corazones sí pero dos azules en cuanto te pegan se pierde entonces hay que conseguir rápido uno como este que es el de la galleta de mantequilla que te da uno de los rojos aunque te lo da vacío lo puedes llenar y ya es permanente en la otra partida había un queso que también te daba pero como estaba donde los pinchos iba a perder un corazón azul lo iba a sacrificar lo que pasa que no me han dejado pasar porque ya había mucho bicho por en medio entonces ha sido un problema eso pero bueno vamos a ver si ahora pillamos esto rapidito y tenemos un poco de suerte a la hora de de no pillar daño de gratis al principio pillar esto rapidito queda en la mitad casi vaya viene alguien a tocarme las pelotas vale uy 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 no había visto al cuervo a ver que tengo que volver a entrar aquí pero por qué me ataco no lo entiendo cuidado 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 vale me faltan cuatro perfecto lo voy a conseguir right now a ver ah no me quedan vale veis ya tengo otro corazón permanente o sea ahora tengo un poquito más de seguridad que antes ahora tengo la misma vida fija que tiene Zaira habría que conseguir algún otro corazón extra y ya iríamos un poquito mejor aunque perdamos el los corazones azules uy a ver tengo que pillar la piedra joder cuando matemos esto y me he dejado experiencia abajo pero quiero pillar esto primero porque antes lo pille mejor si no veis toda la gente que se me está juntando ya si no no voy a poder pillarlo loca powerful me cago en la madre que la powerful siempre tocando las pelotas es una cosa es una cosa es que no puedo si me meto aquí me van a me van a matar a ver ahí hay mata mata por no rozar por no querer rozarla uy ahí hay algo por no querer rozarla es estas vale pues si a una hostia de morir ahora mismo right now hostia que tengo 10 experiencias espera espera vale creo que voy a intentar esto a ver a ver que hace el codex del rayo vale ya están las que me faltaban antes necesito otro de vida perfecto vale bueno ya estamos a dos golpes de morir vale es que viene mucho más bicho de lo que yo soy capaz de matar a ver esto que es a esto viene por aquí vale 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 jose luisto no se ha quedado sin folle todavía vale esa esa experiencia tiene que ser para mi y la y la de abajo también cuidado 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 va a venir va a venir un boss y yo todavía no he descubierto la religia de los 350 creo he pillado ha caído una moneda por algún sitio ay dios esto cuanto es tres puntos vale aquí veanlo necesito 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 esa poción o muere no puedo no puedo subir no puedo subir no puedo subir mierda tío es que no puedo subir ¿dónde estoy eran tres no con lo que me ha costado por regredi tío esto es muy complicado muy muy complicado va vale esto que era convierte 25% de tu fragmento en daño de anteriores segundos oh un palo quiero la caja la caja la caja voy a tener que renunciar porque hay un mogollón de bichos ahí tomo yo tomo yo no 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 vamos a llevarnos bien estoy muerda estoy jodida no tengo nada de vida o sea esto es imposible esto es imposible y tampoco estoy viendo experiencias o sea no sé no sé qué es eso qué es el tónico daño daño el que me van a hacer a mí cómo se hace cómo se hace para salir como para matarte como acabas de hacer escribiendo mira estabas ahí tío esto es muy difícil muy muy complicado joder 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 vamos a buscar vamos a buscar vamos a buscar cosas porque es que si no no te puedes parar aquí no te puedes parar no me vendrán mal pero hubiera preferido una hidromiel tija tija y ¡Suscríbete! Madre mía, lo más grande en medio Vale, alguien ha muerto No sé quién, pero alguien ha muerto ¡Oh! ¡Hay un cofre! ¡Hay un cofre! ¡Hay un cofre! Necesito el cofre, por favor Por favor, por favor, por favor Necesito el cofre ¡Uh! ¡Me va a dar el cuervo! Ya verás Eh... Dos proyectiles ¡No! ¡Joder, macho! Por pensarlo A ver Pero no, vete para el otro lado Para ahí no Bueno, estoy muertísima Muertísima estoy No puedo pillar el cofre No puedo pillar el corazón extra Estoy muerta Vale Por dudar No puedo pillar eso tampoco Eso En vez de ir para abajo Que están todos ¡Uy! ¡Hay un corazón! ¡Hay un corazón! ¡Hay un corazón! ¡Me la juego! Me la tengo que jugar O voy a morir No puedo pasar No puedo pasar No puedo pasar Me han encerrado, tío ¡No se puede! ¡Está un bugo obligado! A ver Necesito oro Necesito corazones Necesito de todo Perdón ¡Oh, oh, oh! Cuidado, cuidado Cuidado La caja, la caja, la caja, la caja, la caja Y está vacía, tío Ya se me ha regado A ver A ver cómo voy para abajo Para pillar lo de la experiencia A más rango Ya está Ya se me ha regado Fulísima Está a la izquierda Ya lo sé Ya lo sé Es que no tengo hueco Por pasar ¿Ves? No tengo hueco Estoy muertísima Estoy muertísima ¿No? Lo siguiente He perdido He perdido La cuenta De la cantidad De experiencia Que me he dejado por ahí Es imposible Es imposible esto Se juntan Muchísimos bichos Muy rápido El modo experto El modo experto Es imposible Como no pedía rápido Sin pillar daño Corazones extras Permanentes Estás muertísimo A ver si encuentro Rápido Reliquias No sé Aún me quitan una vida Por pillar una moneda Me la voy a jugar Voy a intentar Jugármela A pillar El Pikachu Impostor El Pikachu odio los cuervos en este mapa, tío, son horribles otra vez estoy a un toque de morir no me dejan bajar había algo a la derecha no he visto si era un obelisco o que era, no lo he visto solo he visto que había algo a la izquierda esto que era duración de estado, velocidad de proyectil va, estoy jodida nooo, por dudar si va para arriba o para abajo por dudar es que este es el modo experto vikinga, ya me he hecho el normal y el difícil, ahora estoy en el modo experto entonces es complicadete para mi el modo normal es el difícil el difícil es el experto y el experto es el imposible básicamente o sea, ya me he hecho en mi categoría, ya me he hecho el difícil ahora hay que hacerse lo imposible y es que no me da tiempo a llegar a los bosses es acojonante es que sale mucho bicho loco esto que es codex glaciar yo creo que voy a pillar eso a ver que pasa ¿cuánto pide? 3 1 el siguiente le doy a ver que pasa oh, me gusta lo que veo nooo, what? nooo, no, no, no como me ha dado tío bueno, lo de congelar está bien como que ralentiza está bien a ver, si pillara algún corazón extra estaría de fruta madre vería esperanzas a esta run pero tiene que caerme algún corazón venga, venga, hay esperanzas va oh, interesante es que cuando no me dejan pasar tío es cuando se me complica la historia nooo, he ido directo al puto cuervo loco odio a los cuervos uh, dinero fresco oh, Jolgian, Jolgian relaja, eh que te he visto muy rápido gracias, Jolgian pues porque le ha dado al cuervo si no me quedaba sin otra sin otra vida buena buena buenísima, Yuki muy bien a ver como me curo ahora oh, oh odio a los cuervos como si no hubiera mañana tío oh, que ascazo de cuervos me ha gustado esto del hielo debería subir primero lo de la experiencia bueno, es que hay tantas cosas que no se que subir a ver que hay aquí me interesa, me interesa, me interesa mucho totalmente worth it vale, el plan es pillar la piedra sin perder el corazón azul ese es el plan aprovechando que todavía no hay cuervos debería ser un poquito más fácil vale, ya hay cuervos nada, olvidad lo que he dicho abortar misión abortar misión una poti interesante entera vale, nice alguien ha muerto por ahí arriba perdón no, 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 no no, no, no aguanta yuki, aguanta a ver, esto lo he tirado ah, no me ha dado lo de la piedra creo que sí pero no estoy segura voy a confiar que sí a ver esto ya nada, ¿no? y esto son dos puntos vale guau, 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 guau viene lo más grande bro me falta encontrar la reliquia de 5 de oro lo de matar lo de matar a 350 almas y luego los obeliscos creo que estoy encerrada vale vale, aquí hay otro pero tío ¿hacia dónde tiras a mierda? una moneda que no puedo pillar no sé a dónde voy estoy tirando millas como si no hubiera un mañana esto tiene que ser mío o sea no sé cómo pero necesito eso putos cuervos de mierda como es puto odio loco déjame pero ¿cómo voy yo hasta ahí? oh soy buenísima caderitas yuki vamos vale, vale, vale que no cuento el pánico estamos bien estamos bien estamos bien jodidos no la experiencia por favor que no puedo que no puedo pasar va, muy bien no puedo pasar por ningún lado no puedo ir para abajo no puedo ir a la derecha no puedo ir a la izquierda solo voy a ir para arriba o sea es imposible se te junta muchísisisisisisísimo bicho es exagerado y mira que he pillado las reliquias estas es exageradísimo tío es exagerado lo difícil que es es que se te juntan muy rápido pero muy rápido exagerado es exagerado espera esa sí la es no sé si hacer otra rumba me estoy me estoy me estoy desesperando no sé es 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 Gracias.